adivina quiénes tocó trabajar hoy domingo y con piel de calor y adivina quién el maestro pablo pero no tocó trabajar para acá abajo para nuestra agua nuestra tierra ayer con abrigo y aquí es sin ropa bueno mi gente ustedes dicen de este bañito le tocó el maestro pablo ponerlo solito yo nada más vine a pasarle losa y liga y agravarlo que saben hoy es día de canso mío imagínense ustedes deduzcan ustedes saben que estamos activos siempre 24 7 observen cómo es que ponemos los azulejos mi gente para acá cerámica como le quieran llamar ayer